Me disculpa Yo no tengo arma Cuidado Ayúdenme, que me va a matar Ayúdame, ayúdame Ya me mataron, ya me mataron Lo voy a matar a pico, pero no creo que pueda ¡Pues vuela! Ok, ok ¿Cajadito o me mato? Me salvaste Ayúdame 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 Cuidado, tienes poca vida ¿Oscura? A ver Voy a buscar, voy a buscar Espera, espera No No encuentro cura Yo también tengo 30 de vida No No sé dónde hay No 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 se murió Hay cura ahí, mira hay cura Pero hay enemigos Lo maté Lo maté Lo maté Pero ya lo maté Lo maté Está ahí, está ahí, anda, anda, anda Cura Cura No tengo material Cura Cura, 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 cura Cura, cura, cura No maté Mato, no Ayúdame Ayúdame Ok Es un Ok Ok Caralho Cha-cha-cha No hablo por así medio Yo que... Cúrame Buenas Gracias ¡Qué peor! ¡Bala! ¿Qué tiene balas? Gracias Ahora balas, no tengo balas, disculpitas ¡Bala! No, para mí, para mí ¡Gente, gente, gente, gente! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡El dije! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Que no te maté! ¡Lo maté! ¡Muerto, muerto! ¡Mosa! ¡Mosa! ¡Muerto! ¡Muy, uy, uy! ¡Muy, uy, uy! ¡Muy, uy, uy! ¡Ayuda, chuda! ¡Yuda, chuda! ¡Yuda, chudú! ¡Ya! ¡Uuu! ¡Yo sé que matarte sería un delito, hermano! ¿No te juro? ¡Te juro! ¡No te juro! ¡Te juro! ¡No, mentira! ¡Bueno! ¡Corre, corre! ¡Rápido, rápido! ¡Toma! ¡No! ¡No, esto no, esto no! ¡Me doy esto! ¡Ahí está lejos! ¡Es que vamos rápido! ¡Yo se voy a ir! ¡Me voy a demorar y me voy a morir! ¡Se tiene esa purita! ¡Ok, ok, rápido! ¡Ok, ok, ok! ¡Pero rápido! ¡Pero dame eso, por favor! ¡Pero dame eso, por favor! ¡Dame eso! ¡Pero dame eso! ¡Pero dame eso! ¡Pero dame eso! ¡Dame! ¡Gracias! ¡Oye, dame! ¡Te agarraste! ¡Ah, no! ¡Yo, nada, nada! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Me están disparando! ¡Oh! ¡No! ¡Yo no me ha agarrado ni un arma! ¡Qué! No hablo, Martiden Cuidado, no disparen No disparen Cuidado, pero igual ¿Ah? No 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 Vamos por el agua, vamos por el agua Pero no, hay gente ahí Vamos rápido, porque Ya, ya Vamos Seguimos Mansi Bang. Bang, vamos Rapid Avenue ¿Eba dinero Y Doná la Sí Por acá, por acá Alex Ven por acá No, decirme Martiña, ven Gente, gente, gente O no, acata, acata, acuda, acuda, acuda acuda, acuda acuda No, chao. ¡No! ¡Sí me curé! No, chao. 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 No, chao.